Bueno, nos vamos ahora a una entrevista, una comunicación telefónica, tengo en la línea al padre Sergio Fernández Nieri, párroco de Alicia del Fortín, y nos vamos a hablar de la parroquia San Miguel Arcángel de Alicia, está en el marco de la novena patronal, y ya vamos a hablar sobre toda la figura de San Miguel, ¿no? Padre Sergio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días para vos, para toda la audiencia en este sábado, ya disfrutando de los primeros aires de la primavera. Así es, sí, está hermoso, está un poquito de viento, pero bueno, pero está muy lindo, está muy lindo, padre. Bueno, me he visto, te agradezco mucho la información, muy amable realmente, he visto que, bueno, a pesar, por supuesto, de toda esta situación, desde el primer momento, allí desde las parroquias que tenés a tu cargo, Alicia y el Fortín, se utilizaron los medios virtuales para seguir acercándose a la comunidad, y bueno, en este caso también se está utilizando mucho esta comunicación a través de las redes y a través de los canales de televisión y de las radios de allí, de la localidad de Alicia, que está muy bueno también el acompañamiento que hacen, y bueno, y están en la novena, en la novena patronal, novena patronal en donde veneramos a San Miguel Arcángel, este santo que ha logrado vencer al demonio, padre. Así es, la tradición bíblica de la Iglesia nos presenta y celebra a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, seres espirituales, seres espirituales, ¿no? Que, bueno, la representación, el arte cristiano, religioso, les ha dado aspectos de hombres, ¿no? De hombres alados, por así representarlos, ¿no? Pero bueno, más allá de la simbología religiosa o del arte, bueno, son estos seres espirituales creados por Dios que, bueno, según la Biblia están al servicio, al servicio de Dios, al servicio del plan de salvación, de amor, de humanización que Dios tiene para con la humanidad y que han tenido intervenciones muy directas en el marco de este plan de salvación, ¿no? Bueno, San Miguel justamente es presentado al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en la gran batalla simbólicamente expresada en esa batalla, en la lucha entre el bien y el mal, esta gran disyuntiva en la que la humanidad se juega día a día. Y bueno, el gadí San Miguel es representado como el que es capaz, por la fuerza de Dios, de vencer el mal. Es por eso que se lo representa pisando en actitud de vencedor, tal como se peleaba o se guerreaba, ¿no? En la antigüedad con una lanza o con una flecha, pisando, pisando al demonio, pisando al mal, al mal representado en el demonio, y bueno, vencedor de esta manera del bien, de la verdad, del amor. Por eso la iglesia lo invoca a este arcángel San Miguel, el cual también es protector no solamente de las parroquias, de muchas parroquias, a Canta, bueno, en nuestra zona, aquí a Alicia, sino también es aquel a quien invocan en la ciudad del Vaticano. Bueno, el Vaticano lo tiene como protector, el Papa, todos los papas, el y el San Miguel lo invocan como el protector de la ciudad del Vaticano. San Miguel, entonces, tiene la figura de este ser espiritual que nos protege contra el mal. Así es, así es, la oración compuesta por la iglesia en la persona del Papa, si mal no recuerdo, León XIII, bueno, justamente lo invoca como príncipe de la iglesia celestial, ¿no? Usando toda esta simbología de términos que quizás no suenan hoy a nuestro oído, pero que expresan este poderío de San Miguel que le viene de Dios, que le ha sido confiado por Dios, y que lo pone él al servicio de cuidar, defender a la humanidad, ¿no? Del poder del mal, ¿no? Cuántas realidades de mal hoy existen en la sociedad, existen en el mundo, el mal como mentira, como corrupción, como soborno, como tantas expresiones, ¿no? Que van tejiendo una estructura de mal en donde, bueno, tratamos de vivir, tratamos de sobrevivir, y aquel que nos cuida, nos defiende de este mal, pues la iglesia nos invita a invocarlo a San Miguel Arcángel, que es un hombre, es un hombre justamente, etimológicamente significa, en sí me pregunta, ¿quién como Dios? Ese es el sentido, el significado del nombre de Miguel. Ah, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Bien, bien. ¿Quién como Dios? Como diciendo, gente, aquí tenemos que igualar para abajo porque aquí hay uno, uno que pudo vencer el mal, la muerte, el pecado, ¿no? ¿Quién como Dios? Ese es el sentido del nombre de San Miguel Arcángel. Muy bien, bueno. ¿Cómo hacemos, padre? Porque, bueno, ustedes desde la parroquia, vi aquí en el flyer que tengo, tienen la, por la mañana, que por la mañana tiene lugar, a ver acá, hay, qué lindo también para los niñitos, después vamos a estar hablando de eso. Sí, qué lindo. Hay para los grandes y para los niños. Bueno, pero de... Ah, no, tienen al Rosario a las 20 y 30 horas, ¿no es cierto? Y luego la misa de alumbrantes a las 21 horas. Esto es del 20 al 29 de septiembre. Exacto. Bien, así va a ser. Hemos querido, justamente, primero hemos tomado la decisión de hacer la novena, más allá del modo y de la manera de entregar, la comunidad parroquial decidió continuar, ¿no?, con la tradición. Bueno, si bien sabemos que no se puede participar en el número que quisiéramos, pero siguiendo el protocolo estipulado por el COE a nivel provincial y a nivel local, valiéndonos, como bien lo decías, de este importante instrumento que no tenemos que dejar de reconocer y valorar que han sido los medios de comunicación locales, radios, televisión de cable y demás, bueno, nos permite llegar a las familias, a la gente. Así que creo que ha sido oportuno la decisión del Consejo de Pastoral de hacer la novena, de llegar a los hogares, fundamentalmente por las redes y por los medios, para que cada uno en su casa, desde el celular, desde el canal, desde la radio, pueda al menos escuchar la palabra de Dios, rezar junto a toda la iglesia. Y bueno, y para los chicos también hemos organizado, siguiendo las normativas del COE para encuentros religiosos, una actividad en la que los niños van a ir rotando en un número no mayor de 10 niños, van a ir rotando los chicos de primer año, de segundo y de tercer año, los de confirmación, en una actividad donde van a ir reflexionando acerca de las diferentes parábolas, y también vamos a tener la posibilidad de transmitirlo por las redes, para que los chicos que no les toque ese día se engancen por las redes, y también a través de CCA, que nos va a transmitir la celebración de los chicos, que no es misa, es una pequeña actividad, también por el canal. Así que bueno, para todos los chicos que estén conectados en las redes, ese día, y que escriban su nombre, va a haber un sorteo. Ah, bueno, muy bien, es como interactivo. Exactamente, los chicos van a estar allí en sus casas, siguiendo la celebración, las catequistas se han encargado también de hacerles llegar el material, es decir, ellos lo van a también hacer en sus casas, y luego tendrán que escribir sus nombres en el Facebook Live que va a estar transmitiendo, y de esa manera, al final de la celebración, un sorteo para todos los que hayan participado. Bueno, son todas estas maneras creativas para interactuar con los chicos, que se sientan parte, y bueno, y de esa manera, también seguir, bueno, alimentando la fe en ellos, y mucho más en los chicos que van a recibir en los próximos meses la comunión y la confirmación. Claro, muy bien, hacerlos partícipe también a ellos, es muy importante, porque bueno, el mensaje para los niños, las palabras, las formas, es distinto. Padre, le pregunto, porque nosotros podemos seguirlo por las redes, y si no, la gente, por ejemplo, porque hay mucha gente que está haciendo cadenas, pidiéndole a San Miguel Arcángel que venza al demonio y que se lleve este virus, ¿no es cierto?, del coronavirus que tanto dolor de cabeza nos está trayendo. ¿Cómo puede acompañar? ¿Prender una vela? ¿Hay alguna oración especial? ¿Hay algún gesto que se puede realizar para inclusive acompañar también a rezar todos juntos? Vamos, más rezamos, mejor. Seguro, seguro, seguro. La oración hecha con fe, lo puede todo, el Señor nos dice, ¿no? Si tuviese fe como un granito de mostaza, ¿cuánto lograríamos? La novena la podés hacer en tu casa, hay muchas oraciones, en la página web oficial de la parroquia, publicamos una oración, que es la que vamos a rezar cada noche de la novena, y bueno, ¿por qué no el sirio, como un símbolo tan representativo para nosotros, la luz que simboliza a Cristo resucitado, ¿por qué no tomarte tres minutos en el día, desde el 20 en adelante cada día, hacer esa oración con tus hijos, en familia? No te lleva más de dos o tres minutos hacer una simple oración, y cuánto eso nos hace bien, cuánto une, si la rezamos en familia, y bueno, y pedimos a Dios la protección, mucho más para toda nuestra zona, que está siendo afectada por el virus, ¿no? Así es, muy bien. Cuidado, responsabilidad, oración y tarea, ¿no? O sea, no dejarle todo a Dios, porque bastante trabajo tiene Dios con los argentinos, sino también nosotros poner lo mejor de cada uno, el cuidado, la responsabilidad, más allá de nuestras valoraciones y opiniones personales, que todos la pueden tener, y las deben tener, pero por encima siempre, por encima siempre de nuestra opinión personal, tiene que estar el bien común, siempre. Muy bien. Porque si no ponemos el bien común, cada uno hace lo que quiere, y caemos en una situación de caos y de anarquía, que no construye ninguna comunidad, ¿no? Yo puedo tener mi opinión, puedo tener mi valoración, pero por encima está el bien de toda la comunidad, ¿no? Que el árbol no nos impida ver el bosque, la parte es mucho menor que el todo. Así que bueno, a rezar cada uno y a cuidarnos entre todos. Qué lindo, qué lindo, padre. Bueno, yo lo que puedo hacer como medio de comunicación es, junto con todas estas notas, si podemos acceder o nos mandan estas oraciones para todos los días, lo podemos publicar en los diarios Vive, y la gente que lo quiera hacer en toda una región ampliada, que es donde nosotros llegamos, con rezar la oración, prender una vila, el sidio, y bueno, encomendar, encomendar a San Miguel, que, bueno, que logre también él, gracias a la fuerza de Dios, vencer a la presencia del demonio. Así es, a la presencia del mal, que él con la fuerza de Dios, y nosotros también con la fuerza de Dios, vivir la responsabilidad, el cuidado, la prudencia, y poner por encima hoy más que nunca el bien de todos. Así que con mucho gusto vamos a estar enviándole, bueno, y se suman de esta manera a la novena de Alicia, a la novena de Zacanta, que también tiene a San Miguel como patrono, y a este, bueno, a este gran arcángel, que cuida, defiende, a toda la iglesia y al mundo del mal. Y pregunto, el Vaticano que lo tiene a San Miguel, también ellos hacen una novena, ¿cómo es la, cómo se realiza en el Vaticano? Seguramente, no sabría decirte, pero bueno, en el Vaticano, no te olvides que está al frente, de la plaza de San Pedro, cruzando la calle que se llama la Vía de la Conciliación, está el castillo de San Ángelo, que se divisa perfectamente desde la plaza de San Pedro, y en la punta de ese castillo, está justamente la imagen de San Miguel Arcángel, la imagen, la escultura de San Miguel Arcángel, que corona ese castillo, y que está mirando justamente hacia la plaza de San Pedro. Y bueno, de esta manera, según la tradición de la iglesia, en un momento de persecuciones que tuvo, bueno, fue invocado como protector de la ciudad del Vaticano. Muy bien, qué lindo, qué lindo conocer eso también, tener la oportunidad, me imagino que debe ser como algo muy bonito, y a su vez también que te llama a entender aún más la simbología de todo esto que forma parte de esta gran presencia también, ¿no? de San Miguel Arcángel, y lo que significa San Miguel para todos los católicos. Así es, es parte de toda una riqueza cultural, religiosa, que llegó también a nuestro continente, de mano de aquellos evangelizadores, y bueno, y ha sido asumido también en nuestro continente, y que se expresa justamente en el patronazgo que tiene Miguel en tantas parroquias de nuestra patria, aquí en nuestra diócesis, tenemos dos en particular, como decíamos, de Santan Serguitas, Zacanta y Áliza. Padre Sergio, bueno, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y que sea una novena con muchas bendiciones, la que comienza mañana. Así es, eso es lo que le pedimos, vamos a pedir mucho, mucho al Señor por nuestra patria, por nuestra zona, por los enfermos, vamos a pedir también, fíjate, por tantas familias que han perdido sus seres queridos, por otras causas, no relacionadas al COVID, pero que con tanta, con tanta dureza no han podido dar una despedida, como es nuestras tradiciones, como es nuestras costumbres, a tal punto que en algunos casos casi se ha deshumanizado, tristemente, por el bien, justamente por cuidar y custodiar el bien de todos. Así que hay mucha gente que está dolida por tantas cosas, como lo ha dicho nuestro obispo en alguna conferencia de prensa, de esta pandemia, sea o no sea que hayamos sido afectados por el virus, todos salimos heridos, todos. De esta pandemia todos salimos heridos. Y cuando hay alguien herido, es triste ir a, a, a burgar en su herida, y si vamos a estar todos heridos, cuánto cuidado, con cuánta misericordia, con cuánto respeto, con cuánta paciencia y comprensión tenemos que tratarnos como sociedad. Y vamos a estar, y ya estamos casi todos heridos por esta pandemia, cuánto apela la misericordia, el perdón, el sentido común, el sentido común, el silencio prudente, a la hora de ayudar a que el otro que también está herido como yo, se vaya a curar. Así que bueno, por todo esto, vamos a rezar en estos días de nuestra novena, y les agradecemos que se sumen, que nos permitan difundirlo, y bueno, que San Miguel Arcángel nos cuide y nos proteja a todos. Así es, bueno, muchas gracias padre, un gusto hablar con usted. Muchas gracias, y bendecido domingo, y feliz inicio de la primavera, ¿eh? Así es, bueno, muy bien, muy bien, sí, 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 sin lugar a dudas, bueno. Más allá de las noticias, que nadie ni nada nos robe la esperanza. Así es, bueno, muy lindas sus palabras. Padre Sergio, un abrazo virtual. Gracias, chau, chau, hasta luego. El padre Sergio Fernández Nieri, párroco de Alicia, párroco del Fortín, y en este caso como párroco de Alicia, nos hablaba del inicio, mañana, mañana comienza la novena, en honor a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, el vencedor del demonio, al que quiera sumarse, le vamos a estar dando a conocer, a través de la radio también, y a través de los diarios digitales vive, la oración para hacer todos los días la novena, en honor a San Miguel Arcángel, para pedirle, vamos, vamos San Miguel, que vos podés, vamos a vencer al mal, vamos a vencer a través también, acompañando todos los que tenemos la fe en los rezos. Vamos a continuar con la mañana de la vive.